Hola a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo video en el que hoy estamos grabando un nuevo juego Y veremos que nos... Y entra un nuevo juego que se llama Tron, algo así Ya lo he dado en el título porque ya no me acuerdo el nombre Aquí estaba eligiendo el personaje y podemos elegir entre estos dos Pero este se bloquea en el nivel 40 Capitán Así que solamente podemos usar a Down Capitán nivel 1 Así que le damos a play y vemos que pasa Ok Capitán Me está en Inglaterra Yo no entiendo en Inglaterra Maldito Es vida Ok 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 No entiendo lo que me dijo Reciclamos un número de aquí Y es Y es energía por lo que veo O sea un poco volumen Por lo que veo que a mi que no costa de ir energía Oh la la El juego me gustó Mmm Va 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 Descargamos Poder, 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 poder Ok que ya fue Hola Hola Como molazo 9 minutos para conseguir 3 estrellas Asesino de zombie Hola Chao Dejamos Oh Me voy a subir aquí No Ufff Como destroza todo Venga Vengan Ja 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 Ajaja Hele a avanzar Mierda Es un zombie de Un zombie no Es un juego de Es merguernos que nosotros No es que nosotros Tengo que ir avanzando así como ya saben a mi me gustan bastante estos juegos y por eso lo he buscado o la la pero si es que hay bastante, tenemos que ir parando y podemos ir subiendo niveles la misión de cada vez se vuelve más difícil, le colocamos una torre de aquí y yo me escondo me escondo, me escondo, que no soy un cobarde pero hay que aprovechar también nuestra torreta que por cierto parece como esa torreta de Star Wars, eso que caminaba, se acuerdan osea para lo que habéis jugado Star Wars seguramente se acuerdan, pero para lo que no algo difícil, algo verde, ah no que mis torretas son de por la mano y yo, mirad los zombies son como una especie de zombies, araña, alienígena, zombies creados entre todos pero es un juego bastante entretenido, no lo he jugado nunca ah que esta es la llave, como cuando yo cojo la llave me escondo, yo cojo la torreta y me escondo voy a pegar, ah, no lo dice, si, cómo yo cojo me procongo la patada mira mira, mira, yo cojo me crea, yo cojo la primera pata yo cojo todo esto lo caéis Uhhh, esto es, pum Y esto es, ah que esta ya, no te voy a poner la misión de tiras misiles Creo que habia una llave aquí, no se si la he cogido o no Pero yo empecé a morse por eso Uhhh, espero que esta serie nos guste matar mi hija Pues si hay que decir que empiezan a jugar, no me maten La primera misión no he probado nada y ya estamos apuntes a pillar Lo puedo subir por aquí? No, no puedo subir Ah por aquí? que aquí una caledita Una caledita трамiedo trameño, TRAMIO! shirt Sonidos Fire, fire Alfa, alfa No sé si podemos ir mejorando nuestra munición, nuestra arma, nuestra equipación y todo eso. Ya lo veremos. Así que, sinceramente creo que este juego es bastante, está gratis en la Play Store. Me pesaba tanto, creo que solo empezaste un tipo de remedio. Yo he jugado el 1, ya han sacado la parte 2, pero como saben no estoy ya más divertido. Así que jugaré el comienzo, así que no sé si por qué abajo he terminado de jugar sin salida. Es sin salida. Eso que jugaré el 1, pasaremos todo el 1 para que podrá traer el 2. Así que, mierda, mierda, mierda. Chao. Venimos por aquí, mierda, esta mañana aquí. Dale, dale, dispara, dispara. Cojo la moneda, cojo la moneda. Uy, una orbe. Más 3 que todo, mierda. ¿Por qué coño es esto? Pum, pum, pum. Madera, se, madera, se, madera, se, madera, se. Ay, por qué que no se sube. Ahí está. No sé si el 1. Que, que coño es eso. Es maldito. Vamos a esto y bo, 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 bo. Cojo todo esto, cojo todo esto, cojo todo esto. Me quedé sin la tona de la tona de la magia. Y me quedó sin munición también. por lo que veo bastante vida, 505 de vida por los niveles que he subido por aquí veo estos dos, cojo, no sé si a que va a parecer a otro zombie, esperemos que no victory, recogemos la recompensa y avancemos, nueva arma, subió nivel, bien, crane le damos aquí, crane, aquí también hay misión, ok, se le mata aquí es muy bloqueado al inventario, creo, mochila, ah si el inventario, lindo, meganza, una copinza más 6, más 6 también, más 6 también, 2 de 2, el nuevo tiene 2 más 6, usaremos muestra, que es eso, que es eso, ah, que es el que yo esta usando, menos 9, 18, ah, que se que hay bloqueado, esta Hermes y esto, la bota todavía no va a ser a nivel necesario, vale, 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 y esto, ok, talentos, le bloqueamos talentos, osea, el juego no lo he probado para nada, es la primera vez que estoy jugando con vosotros, así que podemos subir, ah, que podemos subir, ah, y nuestra skill, más hard, no, ahí también es el mismo, así que tratemos de ver todo lo que consigamos, ah, otra recompensa bien, 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 ya ahí, creo que hemos subido a nivel, más vida, apelamos conseguido esto aquí, ah, que, ah, que, pues sí, yo le pasa, le pasa es difícil, que vemos aquí, también espero que está disponible en modo online, yo estoy jugando sin conexión, porque ya saben que en modo online es difícil grabar, porque básicamente cada vez que me pongo a grabar, siempre hay un estúpido que me termina cagando mi partida, por eso, lo decidí a grabar así sin conexión, así que veremos que todo vaya bien, jejeje, que es esto, no lo sé, ah, son franquitas, así ya estamos negociando, ah, que se puede pasar bien fácil, difícil, eh, medio difícil y todo eso, jejeje, pero por lo que he estado, ya no, ya no es fácil, sí, es fácil, ya ya no éござ à complicar, lo demás sino con estos temas en diferencia, ya viene, ah, que ahora además acabamos más con nuestra me calladora, más de, más de, más de, más de, más de recordamos creo que tenemos munición 39, uh, uh, la, perro Vice jejeje, el verdadero caballero sabe cuando retirarse y cuando no, así que esperamos que todo es de bien hacemos para recrear y luego voy a matar otro vamos a ver esperamos no pilar porque cada vez que ha dado en un juego siempre termina pilar dejamos la torreta ahi y huyimos veis veis por si es que me despega la puerta al de este fismo al de este fismo no me llega a gustar la convencion ya? se acertó? dejamos todo esto, repide 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 me dice esto de aqui mmm no se si la torreta es esta mejor tengo que comprar la torreta de una de ellas que yo no hay una amiga que tenemos ahi oh la mia la mia boom boom malamala malamala vamos vamos dispararla a todos que te cuida que vio por eso todo esto me voy a dar la vuelta dejamos otra aqui vamos ayúdala a tu hermano ehhh no me toca por aqui por como yo puedo entrar por el pilla no me toca 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 si antes lo digo antes me aparecen zombie creo que era algo zombie dog o algo por el estilo bueno por el pilla son bastante lentos osea lo que volan si por favor me aparecen me aparecen a la cosa que se caiga me aparece mas 2 2 4 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 8 9 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 18 22 25 12 11 13 14 128 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 que está ahí vamos vamos que me gasto también energía a la cámara como se llama creo que es una copeta o una magnum pasó una magnum bastante posible no saca mucha vida bueno para que se tiene bastante comisión y saca saca algo de vida pero creo que la ametrallar ruedas era más específica es me ikum sesi aja memilih la plenya mas Hai pediatra jalan-jalan mempunyai spasinya ujok sejata jauh utamai sama riksa batet bum 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 buka tentu mesinnya yo 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 otra torreta para que para que la persona se da cogemos todo lo que me explotó mi torreta gracias he perdido bastante bien somos nivel 4 y ya nos está complicando bastante estamos en el nivel 3 está muy fácil pero aunque sea fácil Cállate, corte, 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 corte. Si, mierda, a ti que me va a dejar tolota, ya me queda sin tolota. Me queda sin tolota. No sabes, ayúd. Salud. No, 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 no. Puedo tomar la cama de aquí. No, no. No, esa técnica la que me tomó. Chaki-chan con el caquete. es que tiene que ser esto es esto porque hay que ser este lindo ya lo vi es que el lindo lo que hay es que hay es que hay que ser perfecto y vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!